Te rogamos hoy en Dios Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo Renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu Te lo pedimos Señor Te rogamos hoy en Dios Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos Para que podamos contemplarlo en tus maravillas Te lo pedimos Señor Te rogamos hoy en Dios Ya que nos llamas hoy a tu servicio Haz que seamos instrumentos de tu gracia En favor de los hermanos Te lo pedimos Señor Te rogamos hoy en Dios 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 Te rogamos hoy en Dios